¡Está mejor! ¡Ok! Sígale, sígale, Caimito, eh. Una melodía en especial por allá para Ana María Fijá, en San Contrullido, matrimonio de los grandes temas. Vamos a enviar esta de los temas para todos ustedes. Se llama, se llama La Despedida Solterra, y dice más o menos. ¡Ah, la chingada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Nos echamos eso al lazo que nos destino el Señor. Padres queridos, ¡Echenme su bendición! ¡Qué triste se me hace! ¡Alejarme de mi casa! ¡Dejarme de mi casa! ¡Dejar ese lección! ¡A mis padres son malos! ¡A mis padres son malos! Padres queridos, echenme su bendición Que triste se me hace, alejarme de mi casa Dejar en selección, a mis padres amorosos Hijo, ya me voy, con mi suerte y con mi esposo Padres queridos, echenme su bendición A verles un aplauso aquí para la pareja de recién casado Para Javito y para su señor esposa, eh Felicidades de hoy y de siempre Que siempre sean bien felices Ok, pues vamos a seguir enviando las demás canciones Es otra canción aquí va especialmente para la pareja de recién casado A ver qué les parece, pero para todas las familias que están por aquí Esperamos que se la estén pasando de lo mejor Y al rato viene lo mejor, eh ¡A la alegría! Que al rato navidad es tu beso, si no he sido yo Todita la vida, querido, que seas para mí Hoy te pido que unamos la vida y que sea tu amor Porque a Dios le pedí, estoy llorando Que bendiga el cariño de siempre de ti Hoy pudimos hablar este amor, en frente de Dios Manos con él no está en vida, como él no la dio Que bendiga este amor, que tanto soñamos Y que juntos los dos, realidad hizo Dios Bendito Dios, todo se realiza en esta vida Cuando existe un verdadero y sincero amor Hoy pudimos lograr este amor, en frente de Dios En sus manos poner nuestra vida, como él no la dio Que bendiga este amor, que tanto soñamos Y que juntos los dos, realidad hizo Dios La gracia es del amor La gracia es del amor Que bendiga este amor, que tanto soñamos Bueno, pues vamos a seguir adelante Vamos a seguir escuchando para acá Antes o no, con otros temas, más y más canciones Gracias